¡Aplausos! Bueno, vamos a cantar ahora una canción que los atrae también el recuerdo que nosotros hacemos todos homenaje Ustedes imagínense señores que los cantores del ALBA tienen grabado 700 obras 700 obras en Adicapí y entonces nosotros elegimos las canciones que puedan ser, que nos pidan y hacer porque nosotros no podemos inventar nada y al pueblo hacía como a usted, a la gente le gustan las canciones la esencia las canciones como decía Mochi Centeno con su grupo, los iracundos, decía que ellos tocan canciones viejas y nosotros también las tocamos a las viejas de vez en cuando canciones vamos a cantar, fíjense ustedes esta canción para que se recuerden no les voy a decir el nombre a ver que la escuchen ¡Aplausos! 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 Señor, yo te imploro perderte y rendido a ti que eres padre de la humanidad para mis delitos que no los olvido y para mis penas más por favor mirar para mis delitos que me lo has olvidado y para mis penas más conformidad cruzo por la vida siempre meditando porque trabajo tan bien me asunto yo ya todos pasan riendo y cantando yo pido licorna por amor de Dios vivo triste y solo por los arrabales no tengo más casa que un triste portal mayor no puedo ni mis grandes males señor ya no puedo que horrible es mi mal mayor no puedo ni mis grandes males señor ya no puedo que horrible es mi mal sin padre ni madre ni amiga ni hermano demoró el irécho a mi propia no ay, 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 ay ay, 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 ay y siempre que al cielo levantó las manos yo pido con cero por amor de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!